La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal, y primero. El segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús, anunciándola en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, celebramos en la iglesia la memoria de San Pío X, patrono de los catequistas, un santo que se preocupó por la catequesis en la vida de la iglesia. Sus escritos son hermosos respecto a la catequesis, y ojalá los catequistas puedan buscarlos y leerlos, así como también los textos actuales que nos presenta el Papa Francisco y el nuevo directorio para la catequesis. Y en este sentido, este santo que celebramos hoy, el Evangelio nos recuerda algo importante, el amor. Sin el amor, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Sin amor a lo que hacemos. Si no tenemos presente ese amor al Padre, al Todopoderoso, al Creador, a nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, entonces estamos faltando al mandamiento más principal. ¿Y en qué momentos falto a ese mandamiento? Cuando dejo de hacer las cosas por amor a Dios y comienzo a hacerlas porque me toca, por compromiso, por obligación. La obediencia es una expresión de amor. La expresión de amor máxima que Jesucristo mismo llevó a la cruz por amor al Padre. No lo hizo por obligación, ni por compromiso, ni porque le tocó. Obedeció por amor. Y este mandamiento que es el principal se une a otro. Amor al prójimo como a ti mismo. Ahí debiéramos preguntarnos, ¿cómo te amas? Porque si estás tratando mal a cualquiera de tus prójimos, eso habla de la clase de amor que tienes hacia ti mismo. Esto no es cuestión de un análisis psicológico. No, esto es un análisis espiritual. La vivencia de la vida cristiana, la cual se pone al descubierto en la vivencia de estos dos mandamientos. Repito, no es cuestión de cumplirlos. Es cuestión de vivirlos, de experimentarlos. ¿Y tú amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Con todo tu corazón? ¿Con toda tu alma? ¿Con toda tu mente? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Porque en esto se sostiene nuestra vida y nuestra salvación. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.